Música Le damos la bienvenida una vez más a una nueva cita con el deporte venezolano, en este caso aquí en Deportes BP. Comenzamos hablando de la celebración más importante de los últimos días en nuestro país en materia deportiva, en este caso los 50 años de la medalla de oro de Francisco Morochito Rodríguez, la primera para un venezolano en Juegos Olímpicos. Yo lo dije hace el momento, pues, muy buenos días, al profesor Eduardo, a mi esposa, a mi hijo, a mi nieto también, a mi nieto también, a mi nieto también, a mi nieto. Y quiero decir, pues, por el momento, este nieto que se está haciendo aquí en el municipio Olímpico, más que decir, que año a año a año me han hecho invitaciones por el barrio de Estado, más que todo el comando también, pero aquí la presencia mía es valiosa para mí. Me han tomado en cuenta ya que ya tengo ya, mira, te voy a cumplir mi deber, mi cariño, con el mismo tiempo, y ya son 12 años que ya cumplí en este momento. Hoy, como me dijo mi amigo, mi amigo, Juan, oye, Diego, ¿hasta cuando no me pegue? Es el cariño. Ven, yo solo le voy a ir con el profesor Eduardo, pero esto no es la que me ha metido jurídica, profesor. No, 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 que quique, pero me ahorro un poquitito. Bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, el boxeo Olímpico está un poquito bajito, pero no importa, van a repetir eso que tomó. Mira, cuando yo fui con la medalla de viola, fue un orgullo para mí bastante difícil, ¿no? Para pelear 5S, espero que los goceadores, oíste, que habían para los olímpicos, que lleguen, que puedan una medalla de viola también, porque no vamos a gastar con dos, hay varias. ¿Verdad? Me agujó a ella también, me cogió su medalla. Igual que Bolívar, la Alcatalí, el Maracudio, me acuerdo. Camarro. Camarro. Pero Camarro, Bolívar, ¿ven? Piñalvo, tal cosa. Pero, sin embargo, hicieron un esfuerzo, el boxeo es bastante fuerte. Me agarraron su medalla, entre otros, los atraudos, porque ella cumplió su deber. Entonces, me faltaba una, y era la mía, la pedalla única. Gracias. Mi inspiración, pues, es que cuando yo vine de mi pueblo, Comaná. Este, mi inspiración es, había muchos depósitos. Había mucho el boxeo, porque mire mucho, pero ya vos me lo mire mucho. Ahí me hice el boxeo. La experiencia fue, la primera inspiración que yo tuve, fue, realmente, eso fue la primera vez, fue para el mercado en Wink, en el 67. Él fue el que, especialista en la Fuerza Internacional. Y luego, bueno, me concentré, otra vez, fui, porque a mí en realidad, empecé a competir con esta media de oro, que no se te aplicaba. Venga, pues, yo dije, me falta pares. Y dije, yo no quiero un placer, ni un boxeo, quiero oro. Y luego, luego, político, escogí, nada de ellos. Gracias. Demasiado, demasiado, estoy contentísima con todo lo que le han hecho a Morucho. Me imagino que un millón de recuerdos pasan por esa media. Un millón, sí. Sí, yo estaba ahí, se me salían las lágrimas cuando dije que llegó al aeropuerto, cuando vi sus peleas. Porque usted sabe que en aquella época, por lo menos en mi casa no había televisión, lo oímos por radio. Tenía, yo, una muchachita, pero lo oímos por radio. Cuando ese, cuando él ganó, bueno, en el barrio donde yo vivo, eso fue, eso fue horrible. La casa se nos llenó de gente, porque, claro, ya nosotros lo conocíamos desde antes. Pero demasiado bien, demasiado bien todo. Mire, usted la escuchó ahorita diciendo cómo era Morucho. Cómo es Morucho. Tremendo. Y cuando, en aquel momento, cuando ganó la medalla, la hacía tremendo como él. Ah, no, sé que yo en aquel momento todavía no tenía nada. Ok. Pues yo lo conocía de él. ¿Y cómo fue ese momento de conocer el medallito Olimpi? Imagínese. ¿Ah? ¿Qué nos puede decir de él? Que a mí no me gustaba, pues yo lo veía muy flaquito y chiquito. ¿Y cómo la conquistó? Bueno, yo creo que así, con su tremendura, o yo con todo ese carácter que él tiene. Con ese carácter que él tiene. ¿Cuándo usted lo conoció, sabía que era el medallito olímpico o no? No, no, todavía Morucho. No, cuando yo conocía a Morucho, apenas, ni siquiera había empezado, lo habían traído para Caracas a, que los antes, o no sé, ahorita todavía, los, no es que los metían a él. ¿Los concentraban? Los concentraban. Él venía a concentrarse, lo traían de Comana, él ni siquiera había peleado por la... Claro, pero la relación formal fue después de la medalla, ¿no? Sí, después. Yo creo que sí, ya después de esa, no, no, yo lo conocía a Morucho mucho antes de que él ganara esa medalla, muchísimo. Y eso le llamó la atención, eso también ayudó a aceptar a Morucho. Eso como que fue que ayudó a... Yo tenía 50 años, yo tenía 10 años, y en mi calle se movilizaron las personas, fue una gran alegría de las personas. Yo creo que desde ese momento nos apasiona el boxeo. Desde allí empezó como, como, hacer el seguimiento, lo que tenía que ver con una disciplina que, además es una disciplina que le transmite a todo el pueblo venezolano una gran sencillez y una gran pasión. Como es el boxeo. Hoy es un día histórico para Venezuela. Es un día histórico para el deporte y, sobre todo, para el boxeo. La hazaña lograda por Moruchito Olímpico es, sin duda, algo que nos llena de orgullo a todos como venezolanos. Estamos muy orgullosos de él, no solo por la hazaña realizada, sino que el compartir con Moruchito nos indica que es una persona realmente con unos valores invalorables. O sea, Moruchito es un cúmulo de sensibilidad, de honestidad, de sencillez, y eso nos impira. Eso nos impira mucho a seguir luchando por la disciplina que él tanto amó y que tanta ama. Como ya se ha hecho costumbre, también Venezuela logró revalidar el campeonato mundial de dominó tanto en el apartado individual como en el apartado por equipos en la competencia que se disputó en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, me siento muy agradecido por toda la acción de Venezuela del dominó, este deporte de mesa que muchos lugares de Venezuela lo practican. Y, bueno, me siento muy orgulloso de haber representado a mi país en el campeonato mundial de dominó que organizó la Federación Internacional de Dominó. Y, bueno, de haber logrado este título de campeón mundial, que no fue fácil porque son muchos países que compiten en esta disciplina. Son muchas personas que juegan en dominó a nivel internacional, sobre todo en dominicana, en cada esquina, así como en Venezuela, juegan dominó. Entonces, me siento muy contento y agradecido con Dios y con el apoyo de la Federación Venezolana de Dominó por haber logrado este triunfo, el cual se lo dedico a mi país y a todas las personas que les gusta este deporte de mesa. Muy, muy satisfactorio haber logrado este triunfo. Me enfrenté contra México y otro competidor de Venezuela. Tuve la gratitud de haber jugado con un dominicano que logramos lograr esta partida final. Y, bueno, me siento muy contento por haberme titulado campeón mundial de dominó. Fue la penúltima partida contra un puertorriqueño y un atleta de Rusia. Me tocó jugar con un mexicano y, bueno, la partida estuvo muy cerrada. Y, bueno, pero gracias a Dios se logró una tranca y, bueno, se pudo lograr la victoria. Este año que es campeón mundial y, bueno, el año que viene el reto de la Federación Venezolana. Una pregunta, ¿había algún tipo de presión por que el título lo defendía Venezuela? O sea, ¿eso lo tuviste presente en algún momento? Eh, sí, habíamos con mucha competencia, mucha competencia sana. Pues en muchos países, por ejemplo, Dominicana, que era la sede, querían ganar en su sede, en su tierra. Hubo mucha competencia sana y mucha rivalidad. ¿Cuántas partidas tuviste que hacer? De 15 partidas tuve que ganar 13. No es fácil, pero sí, con bastante práctica, desempeño, disciplina y, bueno, la sabiduría personal, de verdad, ha sido bastante bien. Pues no es fácil que ganar siete títulos mundiales, pero se ha hecho el trabajo y, gracias a Dios, bueno, se logró el objetivo. En los torneos de dominio mundiales se juega individual, equipo y pareja. Este año no hicieron el pareja, de los cuales nosotros hemos sido campeones varias veces. Y también yo quedé el año pasado campeón individual y campeón de equipo. Ya he ganado las tres modalidades. Y, bueno, de verdad, sí, porque es un reto y un orgullo para nosotros, ya que siempre jugamos con compañeros nuevos en el equipo. En el caso de que esta vez jugamos con Leonardo Ramírez y, de verdad, obtuvimos el título. Y en otros años hemos jugado con gente diferente y, de verdad, fue un buen equipo y un buen trabajo que hicimos. Y nos merecíamos el logro, pues, de verdad, gracias a Dios lo logramos. Y, bueno, otro título más para el país, para el orgullo personal, para la Federación Venezuela de Dominó, para los familiares y los seguidores, el que le gusta el Dominó, la fanaticada también, porque también la es. Bueno, de verdad, somos bastante famosos y muy queridos. Somos bastante humildes con la gente, compartimos con gente de todos los países, sea jugando Dominó, sea hablando, sea... Somos una familia el Dominó. De verdad, mucha gente nos tiene mucho respeto, nos tiene cariño, nos apoyan incluso. Hay rivalidades que, no, gánale tú, es que delito, pues yo prefiero que ganen ustedes. Ustedes son buenas personas, buenos jugadores. Y, de verdad, si mucha gente nos quiere, de verdad, nos conocen en todo el mundo del Dominó. Bueno, seguir en lo mismo, porque uno no puede, porque uno haya ganado, uno puede rendirse. Tiene que seguir con su disciplina, su desempeño, práctica. Seguir practicando y jugando a diario, jugar nacionales, estadales, opa internacionales. Y, de verdad, ahí es donde uno va a tener mejores resultados. Y jugando con gente de bastante nivel para no bajar el nivel, pues. Ganar un Mundial no es fácil, cualquier disciplina, te juegas a cualquier deporte y ganar un Mundial, creo que es uno de los logros más grandes, igual que en las Olimpiadas. Lastimosamente, ahorita no jugamos a Olimpiadas, Dios quiera, pronto sea. Ya empezamos con Panamá, con Sudamericanos, con Bolivarianos, ya vienen los Panamericanos. Y, de verdad, buscamos obtener todos los triunfos, que todos no se ganan. Pero ya estamos ya, no altos, Venezuela está en lo alto, el dominio mundial. En mi trayectoria, yo he sido nueve años consecutivos de Selección Nacional. He visto pasar gente y venir. Y te lo digo con sinceridad, este ha sido el torneo más difícil. Porque todos los torneos por equipo que hemos ganado, este es el que nos toca venir de atrás. Y entonces, este año lo integramos con, bueno, un torneo por equipo de cuatro personas, este año lo integramos con dos personas nuevas. De los cuales uno, Pablo no ha acabado, pero al final pudimos hablar con él, con la experiencia de nosotros. Eso se trata de un torneo por equipo. Y, bueno, se nos dieron los resultados y pudimos poner el nombre de Venezuela en alto, como debe ser. Juan, se lo puedo decir gratuitamente, que él me dice a mí, me apodan el profesor. Porque soy una persona que yo no vivo del dominio, vivo para el dominio, para enseñar. Por eso me apodo el profesor. Y yo a él, le digo, tengo muchos años jugando con él. Y él, de hecho, me dice, me roga y agradecíme, profesor, muchas gracias. Y, bueno, siempre apoyando, dando los mejores consejos. Y que, como he dicho, que van a ganar o pierden, lo que es para uno, otro lo quitan a diez horas para él. Llevaba tres ganas y dos perdí. Y metió diez bolos seguidos. Hizo algo también como lo hicimos en el político viniendo de atrás. Venezuela estamos entre los, si no es de primero, estamos entre los primeros lugares de dominio a nivel mundial. Ha ido creciendo cada día más. Porque tú, maravilloso juego de la mente, que se juega en todas partes, en todos lados. Y, en verdad, que en Venezuela lo jugamos mucho. Y ojalá cada día sigamos creciendo más y el gobierno nos dé el apoyo que necesitamos siempre. Voy a escribir mi libro, se lo llama Sumo y Reste a los Menores. Y se lo dedico también a los niños, a cualquier tipo de edad, para que lo lean y vean que los menores es difícil, es sumamente fácil de aprender a jugar. Somos un equipo y representamos a Venezuela, hasta nuestro anticolor. Agradecido 100% con Dios y con los muchachos por haberme tomado en cuenta. Igualmente al presidente, a nuestra directora técnica Dulce Ruiz y a todos los que nos apoyaron. A la Federación del Estado Lara y a dominó. Y, bueno, nada más que darle las gracias a Dios por todo y seguir apoyando al dominó. ¿Entiendes? Porque es un orgullo quedar campeón mundial de dominó. Y más como tal la situación ahorita en otro país, que todos queremos traer y aportar algo para que Venezuela salga adelante. De los cuatro, el que le fue peor fue a mí, pues. Y los muchachos ya saben que yo juego bien, tengo un buen nivel, por eso me tomaron en cuenta. Primeramente, bueno, yo puse todo mi empeño, todo mi esfuerzo y todas mis ganas para jugar el torneo. Ellos me apoyaron, nunca me cayeron encima. Siempre me daban ánimo, vamos a echarle ganas, que te vamos a quedar campeones. Y bueno, ahí están los resultados y gracias a Dios, le damos gracias a Dios porque obtuvimos el título mundial. Las chicas de moda en nuestro país, estamos hablando de Caterina Echandí y María Jiménez, recibieron su certificado como campeonas olímpicas de la juventud luego de la competencia disputada en Buenos Aires 2010. Bueno, sí, esto es muy emocionante. Ya me dieron mi diploma de que soy campeona olímpica. Bueno, y es un orgullo por haberle dado esa medalla a Venezuela y todavía me queda futuro poder. ¿Han sido muy estresantes, por así decirlo, estas horas aquí en Venezuela, para ir para acá, todos unos sacándose fotos? Bueno, sí, porque desde que llegué, eso ha sido entrevista para allá y para acá. ¿Pero agradable? Bueno, sí, algunas sí, algunas veces no y bueno, que sea así. Yo digo que este no es el final, es apenas el comienzo de mi carrera deportiva y ahora empieza mi preparación, cada vez más enfocada, más fuerte en los entrenamientos y de verdad con el rumbo a ir a una olimpiadas adultas. ¿Lo mejor que has vivido en tu vida hasta el momento? De verdad que sí, ha sido una experiencia muy bonita, de verdad que me enseñó muchas cosas y bueno, me dejó de aprendizaje que cuando se quiere lograr un objetivo, hay que luchar por eso. Háblanos de estas horas aquí en Venezuela, me imagino que no has descansado para ir para acá, de aquí para allá. De verdad que ha sido un cambio muy grande, es de dar entrevistas a los periodistas, tómate fotos, nunca había experimentado eso y de verdad que bueno, ando para allí y para acá, un poco estresada, pero bueno, ya aprendí a manejar esas cosas. ¿Te han dejado arreglarte, te han dejado maquillarte? Sí, sí, eso sí, por lo menos. ¿Eso es de ley? Sí. ¿Ahora descansar un poquito quizás? Bueno, ni tanto porque tengo el mundial ahorita en Tumerquistán y ya me voy el viernes para convertir la semana que viene, el 2 de noviembre. Ya para terminar, imaginamos que con muchas expectativas, como bien me dices, porque allá va a llegar no Katherine Enchandía de Venezuela, sino Katherine Enchandía, la campeona juvenil olímpica. Claro. También me imagino que genera mucha ilusión tener un nombre, ¿no? Sí. Háblanos un poco de eso, desde ya hacer esa maleta ya es distinto. Bueno, sí, ahora ya por lo menos este campeonato es adulto, ya no es 17. Yo con 17 años voy a ir a representar a Venezuela un campeonato adulto. Es muy importante porque ya es una categoría muy alta, un nivel alto también. Y bueno, con la mayor de las expectativas siempre da lo mejor de mí y dejar a Venezuela en alto. La experiencia de Buenos Aires fue exquisita, fue perfecta. La convivencia, convivir con otros países, los idiomas, las competencias, vivir las competencias de mis compañeros. La reflexión que dejo es que nunca dejen de luchar por sus sueños, que los sueños sí se cumplen. Yo tengo, bueno, cuatro años tratando de quedar en la selección y bueno, aquí ya representé a Venezuela en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los sueños sí se cumplen, solamente sigan luchando, nunca los dejen de buscar. Tener este documento en tu mano, que es el certificado oficial de que participaste en unos Juegos Olímpicos de la Juventud, ahora puedes decir que eres olímpica de manera formal, háblanos un poco de eso. Bueno, soy olímpica, es una emoción muy grande porque, wow, es mi primera vez que represento a Venezuela y son unas olimpiadas y es tremenda la emoción, bueno, y tengo un certificado que lo dice. Nos trasladamos al gimnasio José Joaquín Papacarrillo de Parque Miranda para disfrutar del primer partido de la final de la liga venezolana de voleibol femenina. Conversamos con una de las históricas de este deporte en nuestro país, Decidez Club. En realidad yo no pensé jugar a la liga este año porque estaba afuera del país y entonces, teniendo buena comunicación con el entrenador Chambers, él me escribió, me dijo que era lo que quería hacer este año y que era casi el mismo equipo, o sea, las mismas chicas. Y yo, bueno, me lo pensé y bueno, sí, me convenció y bueno, yo dije, bueno, está bien, regresé y eso. La verdad es que este año he visto un poco mal organizado la liga. Este, creo que ha estado peor que antes y lamentándolo mucho, bueno, ya sabemos todo el mundo de la situación de Venezuela, me imagino que debe ser por eso. Un poco como, como ha ido, no evolucionando, sino que, ¿cómo te ha sentido este año? Obviamente tú, tú siempre has demostrado tu profesionalidad, siempre estás a tono, por así decirlo. Pero háblanos un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ha visto Decidez Club a la Decidez Club de este año aquí en la liga? Bueno, para la mayoría de las personas que me conocen es una sorpresa porque la mayoría que me conocen saben que yo siempre me mantengo, siempre estoy en forma y la verdad es que este año me he sentido mucho mejor, gracias a Dios. Y bueno, la verdad que también he visto mejoría de mis compañeras, de verdad que estoy muy orgullosa de ellas porque he visto que muchas han mejorado. Entonces, eso me orgullece también y bueno, no tengo tanta responsabilidad como el año pasado, pero bueno, de igual manera trato de, como siempre, de ayudar, de apoyarlas, de darle consejos. Y bueno, creo que somos un gran equipo y no tengo dudas de las muchachas porque sé que ellas son disciplinadas, hacen caso y son personas ya que tienen mentalidades que algún día tenían que madurar. Y bueno, me alegro muchísimo de que estamos bien en estos momentos y bueno, esperemos que sigamos así hasta el final. Por lo que me dice, imagino que más allá de las circunstancias logísticas que lamentablemente nos han afectado, en este caso al voleibol, sigue habiéndose material de relevo en Venezuela. Exactamente, así es, ahí todavía hay gente que se han quedado para poder jugar la liga, aunque bueno, nos gustaría que fueran más equipos, ¿no? Pero lamentándonos mucho salieron cuatro equipos nada más, entonces bueno, vamos a ver si el año que viene esperemos mejorar la liga y sobre todo Venezuela. Venezuela. Decirle, para terminar, todavía no te ves retirando. Ah, no, no sé todavía. Pero todavía tienes el mismo gusto de jugar. Pero cuando me retire lo diré, no te preocupes. Bien amigos, de esta forma culminamos con Deportes BPI, esperando contar con su audiencia la próxima semana, donde seguiremos repasando las noticias del alto rendimiento del deporte en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!